Y por último señalo en el asunto del desabasto de gasolina, lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. Y parece que hicieron un catálogo de cuáles son las cosas que pudieran ser, de tener mayor impacto en la ciudadanía para poderlo utilizar y con esta manera desprestigiar las tareas que se vienen haciendo. Quisiéramos entender que esto fuera motivo por algún resentimiento personal de alguien. No sabemos si realmente es o no el elemento quien está dando esta información de la Dirección de Seguridad Pública. No le hace, en caso de que sea algún elemento de la Dirección de Seguridad Pública, no le hace ningún favor a su corporación, no le hace ningún favor a sus compañeros, no le hace ningún favor a las tareas que viene desarrollando la Presidencia Municipal por fortalecer y dignificar la tarea de los policías. Y ofrecemos todas las condiciones de manera personal, de manera institucional, para darle atención a quien se encuentre en alguno de estos supuestos y nosotros tener elementos claros, concretos, para corregir. Lo que a nosotros nos consta es que el Presidente Municipal ha dispuesto de todos los mecanismos para fortalecer la tarea de los policías. Hay evaluaciones semanales, hay atención ya.